Música Acabo de ver Star Wars Rogue One Y, a ver, voy a hacer la reseña Y no se preocupen La primera parte de la reseña Va a ser sin spoilers Y la última parte va a ser puro spoiler Así que, yo les voy a avisar Cuando se tienen que dejar de ver el video Si es que no quieren los spoilers O pueden verlo si los spoilers les da igual Aún si no vieron la película Bueno, a ver, la película es Muy, muy buena A ver, una de las cosas que realmente Me tenían un poco preocupado de esta película Es el hecho de saber que es una precuela Y la verdad, en mi opinión Las precuelas no son tan buenas como la trilogía original Comprendo que es la opinión que tiene la gran mayoría de la gente Que vio la trilogía original y las precuelas Así que eso era uno de esos motivos por los cuales No tenía tantas ganas de ver esta película Pero la verdad que se siente mucho más Pero se siente mucho más a lo que es la trilogía original Que a lo que fueron las precuelas De hecho Esto no creo que cuente como spoiler Porque aparece en el trailer Pero está claro que está mucho más cerca De la trilogía original Que de las precuelas Así que Si realmente si a alguien le gustó Las primeras películas de Star Wars Realmente le recomiendo esto Obviamente los efectos especiales son maravillosos Es genial Hubo A ver No sé cómo describirlo Porque no No quiero dar demasiados spoilers Pero definitivamente se ven varios escenarios También se ven escenarios que no son familiares Aquellos que somos fans de Star Wars Y que vimos las películas Me encantaron los personajes A ver Los personajes fueron muy diversos O sea Hay un monje Hay un robot Hay una forajida Hay un tipo que está en la rebelión Desde hace mucho tiempo Hay un armero Que es realmente genial Es Bueno y hay un piloto Y el tipo es básicamente eso Es un piloto La historia trata Y esto de nuevo No creo que sea un spoiler De nuevo No quiero spoilerle nada a nadie Pero esto Está en el trailer Si no me equivoco Así que Esto es básicamente Los que vieron La primera película de Star Wars Se sabe que hubo un grupo de rebeldes Que consiguió los planos De la estrella de la muerte Y bueno Esta es la historia sobre ellos Rogue One Es precisamente Estos héroes Que Consiguieron los planos De la estrella de la muerte Es Realmente Considero que es algo Obligado Para cualquiera Que sea fan de Star Wars Especialmente Si son fans de Star Wars Que vieron las precuelas Y no les No les resultó Para nada satisfactorio Vean esto Vean esto Esto es básicamente Lo más parecido Que van a encontrar A Star Wars La saga original Pero con efectos especiales Modernos Es esto Rogue One Realmente se los recomiendo Para mí Esta película Está Está para alquilarla Es un muy fuerte Está para alquilarla Tal vez esté para comprarla La verdad que me gustó mucho No sé si darle No sé si darle Mi puntaje máximo Porque la verdad Al principio Se sintió un poco lenta Hay que reconocer eso Hubo partes Que se sintieron un poco lentas Pero Aún así disfruté muchísimo La película De nuevo Estoy dudando Si darle mi puntaje máximo O no Pero como mínimo Es un muy sólido Está para alquilarla Realmente se los recomiendo Bueno Y ahora sí Gente Me estoy Básicamente me estoy Mordiendo la lengua Para no darles spoilers Estoy caminando Una línea bastante delgada Entre qué puedo decir Y qué no puedo decir Ahora la voy a pasar Ahora voy a dar Todos los spoilers Que se me ocurran De todo lo que quiero hablar Así que Si no vieron la película Este es el momento En el cual Deben dejar de ver el video A menos que los spoilers Les den igual En fin Bueno Acá van los spoilers Sí ¿De qué voy a hablar gente? Es obvio De lo que voy a hablar Apareció Darth Vader Apareció Darth Vader Y fue genial Darth Vader fue simplemente genial En esta película A ver Darth Vader es básicamente Una fuerza imparable Contra la cual No se puede pelear De hecho nadie pelea Con Darth Vader En esta película O sea Simplemente van a morir Uno podría decir Pochoclo ¿Qué estás hablando? Claro que pelean A ver Pelean en el sentido De que están disparándole Y que intentan dañarlo Pero En realidad Darth Vader No hay el más mínimo esfuerzo Ahí O sea Solo están ahí Para morir por Darth Vader De hecho Me recordó mucho A los cómics Que Que salen de Darth Vader De hecho El primer volumen Que salió No Mejor dicho La primera serie Realmente lo recomiendo mucho La serie de Darth Vader Que publicó Marvel En el 2015 Si no me equivoco 2015 o 2016 Hay una nueva serie Que está saliendo También estoy leyendo eso Está muy buena Pero En esa primera serie Especialmente en la parte De Vader Down Cuando Vader Baja un planeta Derribado Por Luke Y tiene que luchar El solo Contra toda la rebelión Y los va aplastando A todos al mismo tiempo Es básicamente Esa sensación Darth Vader Se lo muestra Como una fuerza imparable No hay nada que puedas hacer Lo único que puedes hacer Es huir Si no No tienes la más mínima chance Y si es que te deja huir Porque de nuevo Es poderosísimo Fue Fue maravilloso Me Ah por Dios Hablé de los efectos especiales Me encantó Que reconstruyeron La cara de Tarkin Y de la princesa Leia Es De hecho La princesa Leia Se vio Se vio espectacular Fue realmente impresionante Por un segundo Por un segundo dudé Si estaban usando Material viejo O no Pero es Realmente me encantó La historia está muy buena La verdad que la protagonista Me resultó interesante Todos me resultaron interesantes Pero Realmente no sentí Que la protagonista Se robe la película A ver Básicamente Hay un científico O un ingeniero Que es el que Ayuda a crear La estrella de la muerte Pero lo hace De mala gana El imperio lo obligó De hecho El imperio A ver Que de hecho Eso Eso me pareció Bastante interesante El imperio Asesina a sangre fría A la esposa De este científico Y después Lo pone a trabajar De mala gana Durante 20 años Para diseñar Su arma máxima En la cual Pusieron décadas De esfuerzo Un montón De recursos Realmente Eso fue muy estúpido No es un hombre De confianza Es obvio Que va a hacer Todo lo que pueda Para destruirte ¿Por qué le das Una misión tan importante? Y bueno Efectivamente Esto es lo que da La explicación De por qué La estrella de la muerte Tenía ese punto débil Que un solo disparo De un X-Wing Hizo que explote Toda la luna Porque básicamente Era el tamaño de una luna Esa estación espacial El tipo lo hizo a propósito El tipo lo construyó A propósito Y le mandó Los datos a la rebelión Porque quería Que destruyeran A la estrella de la muerte Hablando de eso Las bolas que tiene Este tipo Porque nada le garantizaba Que él no iba a estar En la estrella de la muerte Cuando pase eso Pero da igual Él quería joder Al imperio Y lo logró Luke terminó Destruyendo la estrella de la muerte Gracias a eso Que él puso Ahora Lo que me hace pensar Es ¿Y qué pasa con la segunda Estrella de la muerte? ¿Por qué el punto débil En la estrella de la muerte Era aún más grande Que en la original Si esto fue Hecho a propósito? Eso es realmente Lo que no Lo que no logro Comprender O sea A ver Tal vez me equivoco Tal vez no era Simplemente un punto débil Sino que Sino que simplemente Se dio Pero bueno Al menos la primera Estrella de la muerte Ya está justificada La otra Tal vez uno puede decir Que porque como no estaba Terminada Pudieron meterse Y dispararle Al reactor Pero sí Ya la primera Queda bien en claro Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Lo más probable Es que El hecho de que Nada en la estrella de la muerte Tenga barandales Que básicamente Sean Caminos muy estrechos Con un borde Que te deja caer Hacia la nada Eso debe haber sido Parte del diseño De él también No me cabe la menor duda Porque se podría haber corregido Muy muy fácil A ver Simplemente un pedacito De plástico O de metal En los bordes Y listo Ya lo sé más seguro Pero no Como dije antes Me encantaron Todos los que están Todos los personajes principales Me encantó el monje Ese monje A ver De nuevo Fíjense el actor que lo interpreta Es obvio que iba a ser genial Cuando pelea El tipo no No es un Jedi Pero está claro Que está en comunión Con la fuerza Él puede dejar Que la fuerza lo guíe Hasta ciertos puntos Como los Jedi Y él puede luchar Contra varios Stormtroopers Armados Utilizando nada más Que su palo O sea Aprobado por Miyamoto Musashi Y otra cosa A tomar en cuenta Este gran luchador Está ciego Aprobado por Satoichi Y hay una parte Que realmente me encantó Cuando él empieza A hacer su oración De Soy uno con la fuerza La fuerza está conmigo Soy uno con la fuerza La fuerza está conmigo Y va caminando Entre los disparos De los Stormtroopers La fuerza lo guía Para que no lo lastimen Y él logra activar Una palanca Que necesitaban Para conseguir La información Pero después Puse a pensar No Esto simplemente demuestra Que un ciego Puede caminar Tranquilamente Mientras un montón De Stormtroopers Están disparando Y ni así Y así le dan Así de malos Son los Stormtroopers Ah y a propósito Algo que fue realmente Muy emotivo Que Todos Todos estos rebeldes Básicamente Cada uno de ellos Completaba la misión Que necesitaba Completar Y después morían O sea Eso realmente Fue muy emotivo O sea Ellos no paraban O sea Ellos seguían vivos El tiempo suficiente Para completar la misión Y poder enviar A los rebeldes La información Que necesitaban Y después de eso Terminaban muriendo No solo que de nuevo No solo que fue muy épico Sino que Si uno lo mira Desde el punto de vista De Star Wars Dentro de la mitología De la saga Uno podría llegar a decir Que es la fuerza La que los está guiando Que se asegura De que lleguen Hasta donde necesitan llegar Para poder cumplir Su objetivo Y derrotar al imperio La verdad Que eso estuvo genial Me gustó Mucho Es Es en serio Gente Realmente Disfruté muchísimo Esta película Claramente La volvería a ver Es Díganme ustedes Díganme ustedes Que ¿Cuál fue su parte favorita De esta película? ¿Qué es lo que más les gustó? A mí me gustó mucho Ya hablé de lo que quería decir Díganme ustedes Quiero Quiero que me digan Si la vieron ¿Qué piensan de esto? Voy a ir a los comentarios Chao Si te gustó este video Por favor No olvides darle dedito arriba Suscríbete Para ver más videos En el futuro Y si puedes Apoyarme Para que continúe Haciendo videos Una donación De al menos Un dólar en Patreon Sería muy agradecida Saludos